Hola, soy Jesús Segura y esto es Atlantas Tren. Hoy os voy a decir por qué hemos tenido el canal tan parado. Vamos a explicar los motivos de por qué he estado así y vamos a explicar otras cosillas más que van un poquito de información para todos los que nos siguen en el canal. El motivo de por qué hemos estado parados es porque entré a tienda, el campo, el trabajo que tengo, que sabéis que trabajo para la empresa y que he tenido una niña el año pasado, pues no he tenido nada, nada, nada de tiempo para poder hacer vídeos, ¿vale? Encuentro tenía un poquito de tiempo, pues lógicamente lo aprovechaba para estar con mi hija y no para grabar vídeos, ¿vale? Bueno, lo bueno es que una cosa mala que me he roto el talón de Aquiles parcialmente, entonces no puedo trabajar y como no puedo trabajar, pues voy a poder estar grabando vídeos, ¿vale? Dentro de los vídeos, ¿vale? Pues os voy a decir que hemos hecho una página web, ¿vale? La estamos haciendo, está hecha, solo hay que colgarla, en la que vais a poder ver nuestro equipo que es Comando Berserker y se van a poder comprar productos, ¿vale? Aparte de Streamwall, que como ya sabéis es la tienda donde trabajo también, pues tenemos el equipo nuestro, una página y vamos a vender los productos, ¿vale? Deciros que los productos que se van a subir, ¿vale? No es una tienda, no vais a ver productos como en una tienda, los productos que vais a ver van a ser productos con los que a partir de ahora hagamos review, ¿vale? La review básicamente la vamos a hacer del material que os voy a enseñar ahora, de cosas nuevas también, pero del material que os voy a enseñar ahora básicamente y os lo va a explicar de serie, ¿vale? Luego si veis algo modificado, pues eso se puede hacer también, pero no va a ser lo que vamos a vender, ¿vale? Bueno, por otro lado deciros que vamos a cambiar el nombre del canal, el nombre ya lo dije hace tiempo, en vez de Atlantis 3 vamos a pasar a llamarnos Comando Berserker, porque vamos a separar la empresa que nos daba el material y tal de esto, pues todavía no nos van a dar material ni nada y no es que dejemos de hacerlo por eso, es que la empresa es la que no quiere relacionarse tan directamente con el alzo y quiere seguir trabajando, esto lo hicieron, nos dieron la oportunidad de hacerlo para empezar a hacerlo y por eso se hizo. Vale, pues bueno, he dicho eso, voy a enseñaros mi, digamos, mi arsenal o como queráis decirlo, porque me lo habéis preguntado bastantes y sí que es verdad que no está todo completo, ¿vale? Hay muchas cosas que no vais a ver aquí en el arsenal o como lo queráis decir, porque no lo tengo aquí todo, vais a ver que no entra más, o sea, no hay sitio para meter más. Se me ha aportado lo que decía, habrá cosas que no veréis aquí, como por ejemplo, ahora mismo estoy viendo de frente, el Dan Winson que disparaba más de 500 FPS, que no lo tengo aquí, lo tiene un amigo, yo que sé, el MP5 de mi mujer, que tampoco lo tengo aquí porque tengo otro que es similar que es mío y algunas cosillas pues que ya os digo que habréis visto en vídeos, pero no lo vais a ver aquí o porque se lo hemos dejado a alguien o porque no lo tengo aquí, lo tengo en las cajas, que tengo mucho material guardado, ¿vale? Bueno, dicho esto, dentro vídeo. Bueno y por fin hemos terminado ya casi casi de montarlo, ¿vale? Sí que lo voy a enseñar, vamos a empezar por la derecha, ¿vale? En orden, pues mirad, aquí tengo uno de los cuchillos que tengo, ¿vale? El del medio, es de Teseblade, me tocó, vamos, no me tocó a mí, le tocó a un compañero del equipo en el torneo que hicimos el año pasado y me lo regaló, ¿vale? Entonces le tengo mucho cariño, esa fue la primera réplica de mi mujer, ¿vale? Esa la compré yo, full metal y también la tengo mucho cariño, vamos, ya dejó de usarla, así que en la quedé yo y bueno, pues aquí vais viendo algunas cosillas de las que tenemos, ¿vale? Aquí si no entra, un poquito de atrás, si no, de todo, ¿vale? Aquí tenemos también algún cuchillo bumi, hacha, ¿vale? Bueno, esta es la última que hemos hecho, la subí Instagram hace poquito, la hice yo, es súper, súper, súper pequeña, ¿vale? Está tirando a 180 FPS, ¿vale? Seguimos por arriba, esa también la he hecho yo, vamos a ver, por aquí Esta de la derecha, la de Ferrito, es de Robert, que es mi hermano pequeño Seguimos Tengo un broom Tengo una cosilla rara Vale Seguimos Esa lugar no la he visto en ningún lado, no sé si alguien me la tendrá Eh, se la regalea a Robert, de mi hermano pequeño, también Y por la verdad es que no, no conozco a nadie que la tenga Si alguien la tiene Pues que me diga, porque básicamente tampoco se han encontrado recambios, ni cargadores, ni nada Así que, arriba Aquí como voy a estar los snippers, menos dos de abajo, que son los cursos de DMR, ¿vale? Aquí tenemos algo más tipo fusilero Bueno, no lo he dicho, la de... La de antes, es la de sus fusiles Esta es la de fusiles Esta es la de sus fusiles, ¿vale? Estas son fusiles normales también Y bueno Estas son las que utilizamos para alquiler Que si siempre, ¿vale? Tenemos, nos llevamos los que se les da en este Y solemos usar esas de alquiler Aquí tenemos lanzagranadas El del medio, el hice yo ¿Vale? Con una culata de... Como ves, también lo subí a Instagram Lo subí Que tiene el asel Y aquí, porque no crees que lo puse para poner una linterna ¿Vale? Vamos a ver, por aquí Ahí hay un escorpión Voy a tomar la caja Vamos Por aquí Ahí, no sé, se ven todas Ahí están Y las escopetillas Bueno, tengo algunos jugadores de G36 DM4 DM5 Ahí no lo he dicho Tengo silenciadores Como me he dicho Tengo algunos silenciadores Un launcher para la pistola Un silenciador también De la Soco ¿Vale? De plata Para hacer running Todo he hecho la escopeta Ahí tenemos el escudo que hice también Y, pues bueno Un poquito más Luego los armarios Pues cosillas Que tengo guardadas Pues nada El próximo vídeo Pues intentaré tenerlo todo ¿Vale? Porque quiero poner Lo que es toda la parte esta De aquí arriba La quiero poner Bueno, eso de ahí no Lógicamente Pero todo lo que es aquí Quitar los póster Y poner los cascos Y alguna cosilla más que tengo A lo mejor subí alguna Y pues nada El próximo día Miraremos lo que hay Detrás de esa puerta Que me importa Por eso he puesto la bandera Para que no se vea Que es donde tengo el taller ¿Vale? El próximo día lo veremos Así que venga Darle a like Suscribiros Sin nada Hasta luego